El canal de Ludwig y Mariana Hoy que vamos a hacer, hoy que vamos a hacer Hoy vamos a hacer la continuación que yo me enamore del chico Y el chico esta tambien enamorado de mi Vamos a esperar hasta que entremos Y vamos a esperar Hasta Que Nos deje Aquí Aquí Espérame, no me deja Esto que es Ay no, yo no puedo, yo no tengo plata Mira luego Vamos a hacer círculos, círculos Hasta acá, hasta acá Vamos a hacer algo para el día de San Valentín Bueno, estábamos en mi casa En esta parte Vamos a enseñarla Esta casa Esta era la casa Ay, es que eso que a mi siempre me ha quedado Fue entonces no soy capaz de quedarlo Hacerlo Se los voy a mostrar como lo intento hacer Pero yo no soy capaz de hacer Esa cosa como de señalar Yo nunca lo he sido capaz Vean Solo soy capaz así Pero así Abajo nunca he sido capaz Así no Me queda rezo del día de viajo Y así Bueno ¿Qué pasó? Eh Es que Es que ¿Qué pasó? Es que ¿Qué pasó? Esta señora está como rarito Pero bueno Y vamos Voy a agarrar la leche Porque él quería la blanca Digo, está rosadita Y la íbamos Y la agarramos Los dos a la vez Y yo Como Y vamos a agarrar Y nos agarramos la mano nosotros Y yo Se lo dejo Se lo dejo La penosa Y va a dejar Unos platos Unos platos Platos Y un vasito Y va a hacer El desayuno Nos gustó Que si Quería hacer Una cosa Una cosa Tiquitiqui 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 Tiquitipapapapap Tiquitiquitiqu Tiquitiqui 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 y bueno para el desayuno de la mañana ven ya podemos comer gracias toda penosa porque cuando yo me enamoro supuestamente en el juego cuando yo me enamoro en el juego me quedo así pues yo todas las chicas somos nerviosas cuando nos gusta un chico entonces ya esta bien era todo bueno yo los voy a llevar tranquilo no me trae yo te los ayudo y me los quita yo los lavo tranquila lo lavo ya lo lavo y lo lavo y lo dejaba y lavaba primero un plato y dejaba este porque iba a agarrar claramente la esponja para bañar el plato porque como es cosa y lo iba a echar y ya y agarro el otro lo mojo cerro la llave yo la abrió y guardaba la esponjita acá ya listo ya hice todo gracias oye te puedes ir porque me voy a cambiar bueno 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 entonces busque uno que me encanta que siempre me ha encantado no me gustó este me gustó de la diana y me vine porque iba a agarrar una diana que me encanta que está por aquí y me encanta esta siempre me ha encantado no sé por qué pero es de gatitos y me enamoré o esta también me encanta porque es un tan cool que lo dejo sorprendido entonces no sabía cual ponerme entonces elegí por este es muy chica de nosotros amigos y todos ya listo ya me conviene uy cosa no tengo camisas verde para para y tampoco tengo llamas bueno no importa uno de estos espérame amigos me llama mi mamá nos hacemos números claramente